Una vez más Hola que tal Instructores, Zumba Lovers Les tenemos una gran noticia Espacio Finder Junto a Marcelo Jara Producciones Les presentamos una tremenda sorpresa Septiembre, se viene, se viene, se viene Báilalo, báilalo, báilalo Ok mi gente, yo soy Armando Vamos a estar muy pronto allá visitándolos en Chile Estén atentos, Santiago, Guiña del Mar La segunda semana de Septiembre Están nos esperan allá con nuestro nuevo éxito Báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Ya está en Chile En la casa ¡Veamos! ¡Woohoo!